La Escuela de la Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está celebrando esta semana el Día del Periodista, dominada Gabriel García Márquez, como homenaje al escritor y periodista colombiano que falleció recientemente. Esta semana han tenido a bien las distintas unidades de la carrera en organizar una serie de eventos, empezando con que a la celebración se le denomina Semana del Estudiante de Periodismo Gabriel García Márquez. Se desarrolló una actividad de un mural sobre el premio Nobel recién fallecido y además se han tenido foros, conferencias sobre equidad de género, se tuvo una sobre libertad de expresión. Además se han desarrollado diferentes conversatorios abordando temáticas como la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Honduras. Bueno, especialmente actividades extracurriculares como conversatorios sobre el tema de género, sobre el tema de derechos humanos y hoy especialmente vamos a hablar sobre la nueva visión que tiene la Escuela de Ciencias de la Comunicación. De igual forma el día viernes se expondrán los trabajos realizados por los estudiantes de periodismo, quienes durante el trayecto de su carrera realizan proyectos como documentales televisivos, reportajes, entrevistas de personalidad, noticiarios, además de la edición y redacción de notas informativas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imagen de Amílcar Sánchez, los informó Ingrid Almendares.